Aplausos Según lo establecido en la Constitución de la República, me corresponde proponer a esta Asamblea la designación del primer ministro, que en este caso es el compañero Manuel Marrero Cruz. De ministro a los cuales le deseamos éxito en su importante labor. En el que la conducta del gobierno cubano es universalmente reconocida. Gracias por ver el video.